Pasemos con información de los mexicanos, que no son mexicanos, pero si son mexicanos Porque como dice doña Chabelita Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, ¿verdad? Empecemos con Teun Wilke, que en Holanda la está rompiendo con el cuadro sub-21 del Jerenfén De hecho, Teun ya hasta entrenó con el primer equipo y esta temporada podría dar el salto definitivo Este domingo ya marcó otra vez frente al tuente y que es el sub-21 En este partido fue con el sub-21 Y en la entrevista que tuvimos aquí en Query News, nos dijo que no sabe qué selección elegirá Pero que la de México tiene ventaja y además ya lo han convocado Mientras que la de Holanda todavía no Eso sí, él está feliz pero primero quiere romperla en la Liga de Holanda Y ya después pensará con qué selección jugará definitivamente Otro que está en plena pelea por elegir país es Luca Romero El chavo de 16 años que juega en el Mallorca y que hasta ahora ha jugado con la selección argentina Luis Pérez ya dijo que siguen tratando de convencerlo de venir a jugar con el tri y le tienen confianza Creen que lo van a lograr hasta hoy porque ahora se pone más dura la cosa muchachos Ya no solo son Argentina y México Luca ya tiene pasaporte español y la Federación Española ya entró a la pelea por convencerlo Pero para que juegue con la furia roja Veremos si realmente en el tri tienen tanto poder de convencimiento como dicen O si al final Luca se va con Argentina o con España ¿Cómo la ven? Las selecciones mexicanas siguen tratando de convencer a más chavos Por fin Richard Ledesma ya volvió a darle a los trámites que le faltaban Por ahí está Sebastián Soto, está Loquito Abreu, Araujo el que está en el Galaxy Y muchos, muchos más muchachos ¿Ustedes qué creen que necesita el tri para convencer a estos jugadores? ¡Suscríbete al canal!